Para mí los voluntarios dentro del Movimiento Adelri pues significan mucho porque ya sin gran parte de su apoyo mucha gente que está en ocio no podría salir y gracias al apoyo de ellos pues sale. Por la oportunidad que he tenido de estar con algunas personas pues veo que siempre se empeñan en todo, o sea nos tratan súper bien, siempre que necesitamos algo están ahí para ayudarnos y hacen una gran labor social y siempre lo hacen de corazón y me encanta como son cada uno de los voluntarios que hay dentro de la entidad. Yo tuve la oportunidad el año pasado de realizar mis prácticas como monitora de ocio y tiempo libre la Fundación Síndrome de Down y pues por lo que he podido vivir yo pues el voluntario creo que es una experiencia súper positiva. A mí me ha llenado tanto a nivel personal como social de todo, o sea me ha parecido una labor súper bonita y a estos niños a mí me han aportado mucho, me encantó la experiencia y yo recomendaría a todo el mundo si tiene la oportunidad alguna vez de poder sacarse el título de monitor o simplemente querer hacer algún voluntario por labor social que lo haga porque es algo que te llena muchísimo dentro.